Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Los trabajadores vinculados con la TEX han manifestado que no se ha cumplido con el convenio a través del cual se levantó el cese de actividades hace más de un mes. Hasta ahora la compañía no lo está vinculado en forma directa como fue el anuncio inicialmente con un grupo de empleados. Según los representantes de los trabajadores de la empresa temporal que ofrece los servicios de mano de obra, la terminal especializada de contenedores S.A. TEXA, luego de más de un mes que se realizó un cese de actividades exigiendo mejorar las condiciones laborales y contratar a los empleados de forma directa, aún no se ha cumplido dicho acuerdo, pese al acta que se firmó en medio de las mesas de diálogo que se establecieron durante la protesta. La empresa TEXA no ha hecho cumplimiento de la contratación directa. Uno de los acuerdos fue contratar a los compañeros que tuvieran mayor tiempo, que ahora lo que han hecho ellos es contratar a las personas que tengan menos tiempo. Hay personas que tienen un año, dos años y ellos están contratando personas que nomás tienen dos meses, cuatro meses, cinco meses y a los otros pues no saben cuál será el destino de nosotros. Para los trabajadores, las entidades que sirvieron de garantes en la negociación no han prestado atención a la situación actual de los empleados, quienes manifestaron que las irregularidades se siguen presentando. No pues, seríamos en plan de diálogo, plan de diálogo a ver cómo se plantean las soluciones, cuáles son las garantías y estamos en la expectativa de todo eso, esperando una pronta respuesta. Acusaron al Ministerio de Trabajo de haberlos abandonado, pues no se ha hecho seguimiento a la contratación, por lo que en una reunión que se realizará el 20 de marzo, se expondrán sus preocupaciones y conocerán lo que realmente pasa con el cumplimiento de sus peticiones.